Miren este sitio tan bonito, miren este paisaje, miren las montañas, miren el césped, como ha caído nieve, el clima está maravilloso, hace muchísimo frío y hace muchísimo viento, por lo cual la sensación térmica es de las mejores, pero la verdad es que esto es muy bonito, ser aquí cerca de la naturaleza, estar disfrutando de un sitio que está muy bien cuidado, de un sitio que es muy cómodo, tanto para mí como para mi familia, yo siempre que visito algún lugar que me emociona, algún lugar que me gusta y alguno de estos lugares que me enamoran, siempre aprovecho la oportunidad para darle gracias a Dios, gracias Dios por darme la oportunidad de visitar estos lugares, gracias Dios por haberme dado inteligencia, gracias Dios por haberme dado la oportunidad, gracias Dios por haberme permitido ser valiente, por empujarme a asumir riesgos, por entender que el mundo no eran las cuatro paredes de la casa en la cual viví, o que el mundo no eran solamente las cuatro paredes de la empresa o de las empresas donde llegué a trabajar, muchas gracias Dios mío por alejarme de los malos ejemplos, por alejarme de los malos caminos, por alejarme de las malas compañías, muchas gracias Dios mío por permitirme ser ambicioso, por permitirme soñar con una vida mejor, por permitirme creer que yo podía lograr hacer algo con mi vida, por permitirme creer que a pesar de nacer en una familia con limitaciones, que a pesar de nacer con muchas circunstancias que aparentemente estaban en mi contra, gracias por hacerme entender que dentro de mí existía ese potencial, muchas gracias por permitirme confiar en mí, muchas gracias por permitirme creer, por permitirme soñar, por permitirme imaginar que algún día podría estar viviendo así, viajando así, disfrutando así, gracias Dios mío, y a pesar de todo este viento, y a pesar de que en muchas ocasiones el viento estuvo en mi contra, muchas gracias por mostrarme el camino, por enseñarme cómo desplegar las velas para no estrellarme contra las rocas, muchas gracias Dios por no permitir que yo le hiciese caso a aquellas personas que me decían que yo no lo podía lograr, que yo no tenía lo que hacía falta, que yo no era lo suficientemente bueno, que yo no era lo suficientemente valiente, que yo no era lo suficientemente guapo, que yo era un bruto, un salvaje, un animal, muchas gracias por alejarme de todas aquellas personas tóxicas, que fácilmente me hubiesen podido alejar del camino, gracias por permitirme sentirme pleno, por permitir que yo esté desarrollando todo mi potencial, muchas gracias por permitir que yo me convierta en un instrumento, en una herramienta para que otras personas se inspiren, para que otras personas crean que ellos también lo pueden hacer, para que otras personas sientan que siendo más estudiosos, que siendo más disciplinados, que siendo buenas personas, que sin hacerle daño a nadie, que siendo éticos, que teniendo una elevada ética de trabajo, y que convirtiéndonos en seres humanos más sofisticados, gracias por permitir que yo me convierta en una herramienta, para que otras personas piensen que también lo pueden hacer, que también lo pueden lograr, que ellos también se lo merecen, muchas gracias por elevar mi autoestima, muchas gracias por nunca dejarme hundir en la derrota, muchas gracias porque ahora mirándola hacia atrás, entiendo que todas las dificultades que pusiste en mi camino, que todos los problemas, todas las circunstancias, todas las situaciones que tuve que pasar, todo eso eran cuestiones, que tú me pusiste en el camino, para que yo me convirtiera en alguien superior, para que al momento de resolverlos, lo que sencillamente estabas haciendo, y estabas logrando conmigo, es que cada vez pudiese resolver más problemas, y que me pudiese elevar más, y que pudiese utilizar todos mis dones, todos mis talentos, y todas mis habilidades a un mayor nivel, muchas gracias Dios mío por la naturaleza, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por lo maravilloso que es la vida, gracias por la familia que me has dado, gracias por mi madre, porque si ella no se hubiese puesto los pantalones conmigo, si ella no hubiese sido dura conmigo, si ella no hubiese sido fuerte conmigo, si ella no me hubiese corregido como me tuvo que corregir, seguramente yo me hubiese desviado del camino, y muy probablemente yo no podría estar aquí, ni siquiera podría soñar con estar aquí, muchas gracias Dios mío, y yo, no es que sea muy religioso y muy espiritual, pero sí que siento que, mi vida es un milagro, fácilmente yo podría estar muerto, fácilmente yo podría estar en prisión, y muy fácilmente, yo podría seguir siendo pobre, pero por muchas cuestiones, que ni siquiera tienen que ver conmigo, sino personas que, la vida y Dios puso en mi camino, me permitieron alejarme de las malas situaciones, de las malas decisiones, de las malas compañías, y en su lugar me permitieron acompañarme, rodearme de personas mejores que yo, y personas que me permitieron subir mis estándares, que me permitieron pensar a un nivel superior, siempre, aunque no sea una persona muy espiritual, o muy religiosa, pero sí que es cierto, que la vida te enseña, que la vida es un milagro, yo no sé si voy a llegar a mañana, o a pasado mañana, o si voy a seguir vivo el próximo mes, o el próximo año, pero lo que yo sí sé, es que pase lo que pase, estoy muy satisfecho, con lo que he logrado, y soy muy feliz, con la vida que he logrado construir, y ese es el tipo de felicidad, y ese es el tipo de dicha, y es el tipo de paz, y es el tipo de emociones, que yo quiero para todos ustedes, miren a su alrededor, y se sientan orgullosos, de lo que han logrado, se sientan orgullosos, de lo que han construido, se sientan orgullosos, del tipo de persona, en la que se han convertido, y esto lógicamente, se logra con, no es fácil, y no es rápido, se logra con mucha disciplina, se logra haciendo lo mejor para uno, y lo mejor para los demás, se logra siendo buena persona, siendo trabajador, siendo estudioso, siendo disciplinado, yo vengo de un lugar muy oscuro, un lugar muy pobre, un lugar donde habían pandillas en las esquinas, un lugar donde habían mafiosos, un lugar donde habían ladrones, un lugar donde había muy malos ejemplos, un lugar feo, donde las calles estaban destruidas, donde las casas, estaban hechas de madera, y de latas de zinc, yo vengo de un lugar muy pobre, y miren donde estoy, ahora que alguien me diga, que las cosas no se pueden hacer, con tu fuerza, con tu talento, con tu disciplina, y con la ayuda de Dios, y con la ayuda de tantas personas, que Él te pondrá en tu camino, cualquiera de ustedes, también lo puede hacer, yo estoy feliz, porque estoy disfrutando de la sombra, que me ofrece un árbol, que comencé a sembrar, hace más de 20 años, y eso es lo que quiero para ustedes, un abrazo a todos, Dios los bendiga.